Buenas, buenas, buenas chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a Loni Medar. Sean bienvenidos acá a mi canalcillo. Su canal si también quieren. Con su aprobación, por favor. Espero que estén muy bien, chicos. Bueno, estamos acá. Voy a revisar que usted vaya todo el tiempo. Estaba charlando recién con una amiga en WhatsApp y qué sé yo. Digo, no voy a decir qué. Yo le avisé y ya no me hables. Ya está. Ah, eso es lo importante. Estaba ahí y estuve un ratito leyendo las cosas. Vamos a continuar. Capítulo 4, parte 3 ya. Sí, parte 3, chicos. Creo que esta es la parte 3. Bueno, si me equivoco, se reirán un poco y no pasa de eso. Gente queridísima. Bueno, no confío el juego al final. Se ve como mi cara, más o menos. Hoy, la verdad que me fui al fondo de mi casa. Yo tengo un campo. Tengo ahí algunos caballitos y, bueno, animales, perros, qué sé yo. Y como que hoy va a haber tormenta, estaban corriendo todos como locos. Los perros y los caballos. Un lío. Por suerte no se ha escuchado acá, pero... Era un lío. Y a todo esto, yo, para poder aminorar un poco la marcha de esos animales que están sacados, porque los caballos retozan, se dice. Retosar significa... Es como que están felices y antes de la lluvia o antes de tormenta o cambio de clima, los caballos siempre empiezan a correr o moverse o ponerse en medios inquietos. ¿Sí? No entiendo bien por qué, pero así sí dice la jerga, digamos, la gente que sabe de esto, dice que retoza, ¿sí? O disfruta. Así que, bueno, la verdad es que me pego un ramo en la frente y acá estoy. Me limen los cuernos, no sé si me entienden decir. Tenía unos cuernos o barcos, me los limen ahí con la rama, controle toda la historia y los llame. Yo los caballos y les pongo nombre y tienen su nombre. Y más o menos me entienden, ¿no? Es que sea un alfa, pero... Va queriendo, va queriendo. Yo no sé si yo le hago caso más a ellos que yo a mí, pero bueno. Chicos, chicas, queridísimos, queridísimas, he estado viendo esto. ¿Sí? ¿De dónde es eso? Yo hice esto. Sí, debería venir, no puedo creer que no te reconociera. Algo de esto es real, ¿sí? Y el código. El código se equipara justamente con la licencia, el número de licencia del investigador privado, o sea, nosotros, en este caso seríamos nosotros porque estamos jugando con él, que dice numeral, bueno, los numeritos, guión LA, ¿sí? Es su número de licencia. Los números que ya están, que ya tenemos, chicos, porque tenemos acá abajo, si vemos bien, en la parte de abajo a la izquierda, dice los primeros tres números. Esos números ya los tenemos. Entonces, aparentemente, según lo que yo pienso, porque me cansé de leer todo y no sé qué más hacer, yo digo, ah, y se me ocurrió. ¿Serán esos últimos tres números que están ahí que nosotros tenemos dentro de la licencia? Que ya lo tenemos, como dice, disculpen, enseñé un cambray y tomó un poquito frío y mamita, me tupeó un baño, ¿sí? Un bosquecito con miel. No, 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 para, para, no te chupes, no te chupes. Y digo, bueno, si será ese el código, la verdad que no sé, pero no lo voy a hacer como la vez anterior que lo hice, ¿sí? Me puse ansioso y lo hice y después era el código y después ya no lo pude firmar, no lo pudimos grabar juntos, así que, no, digo, no, lo vamos a hacer juntos. Así que, bueno, el código, o sea, los números que quedarían serían 692, sí, reitero, 692, onda lotería, así lo digo, y lo revisamos acá por si queda alguna duda, ¿sí? 19, 66, 92, o sea, 692, creo yo que es. Sí, chicos, si esto no es, no tengo idea, no tengo idea, ¿eh? Así que, para evitar problemas, cuando empiezo a gritar como un chancho, cuando no sea, le puse un trajito, lo mandé a, ¿cómo se llama?, a bambarinas, al mate y a una cerveza cita. I carry it with me. Sin alcohol, obviamente, sí, no, 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 no hay que incentivar el uso de alcohol, pero este es un canal para mayores, ¿eh? 692, ¿sí? A ver, yo siempre tengo la pregunta esta, ¿arranco para la izquierda o arranco para la derecha? Sí, así que tenemos que probar los dos, es una locura, ¿sí? Pero bueno, así que estamos acá en el 12, ¿sí? Vamos al 6, vamos al 9, y vamos al 2, 1, 2, no es. Si era el revés, entonces, vamos al 6, vamos al 9, 12, 1, 2, tampoco es. 6, 9, ah, 6, 9, 2, es que, es que estás chupado ya, ya te chupaste. 3, 4, 5, 6, ¿volveré? Por el mismo lugar. 9, claro, porque es una caja fuerte, se debe volver. 2, qué raro, no es eso tampoco. Sabrá Dios que será, entonces. No estaba preparado para que no pasara, pero bueno, estaba bastante seguro que era esto, che. No sé por qué, porque realmente busqué de todo, chicos. A ver. ¿Estaré viendo algún detalle importante? O ahora después tomar los números, ¿eh? Porque ya es el tercer capítulo que grabo de Alon. 4, 5, 6. 6, 6, 7, 8, 9, regresamos, 10, 11, 12, 1, 2, no es. Y si lo hacemos de la otra forma, vamos al 6, volvemos al 9, y vamos al 2. ¡Oh, era, 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 vamos! ¡Sí, señor! Pero es que es un lío este árbol. No tiro la nota porque debo mantener la cordura y no la gordura. Pero tengo ganas de romper todo, ¿sí? El único problema es que se rompa todo después me va a costar a mí. ¿Qué nos dio? Picayune. Moneda antigua de la época de Luisiana que fue la corda española. Ah, miren la monedita, vamos a ver. ¿Quién colecciona monedas? ¿Quién es el, hay algún loco por ahí que le gusta coleccionar monedas? Bueno, les voy a dar una recomendación argentina, no la, no la, no la coleccionen porque no vale nada. No vale nada. No va a valer nada, no sé. Acá tenemos al hombre Misley este, hombre Misley. Se está haciendo fama mundial. Pero nosotros no sé. I have made many discoveries in my case. The child we want is safe. Thanks to good people like me and you. We are so similar. But you don't see all the things I do. To find your man, Jeremy, you also need to look for the girl. It has always been that way. The young deliver us all. You should have a look in my room. There's a piece of the puzzle you will need. Take care now. From the coffee. ¿Qué es lo que más me has been here? Bueno, detective, de hecho, de hecho, en mi caso, en el escritorio, creo que no hay gente que no tiene ningún nombre. En cuanto a mi nombre, y también buscar a la niña. Siempre ha sido así. Los retonios nos liberan de todos. A todos. Debería echar un vistazo en mi habitación Bueno, vamos a ir a la habitación Señora Mac Carfay Busca el dibujo que falta en la habitación ¿Será con la moneda que vamos a abrir ese ventiluz? What the fuck, viejo O sea Este juego tiene todo Yo voy a sacar No tengo balas de escopeta No tengo casi balas de revuelta O sea, vamos los puñetazos acá ¿Cuál es la habitación De la vieja esta? O viejo este Viejo Lo siguiente Pero vos sos loco, viste ¿Dónde vamos a aparecer ahora? Un desierto No, ya estuvimos en un desierto Sí, en el Empire State Vamos a aparecer, no sé Parece que Maccalfay tiene algo hidden inside No, no Pero me estás Pero me estás boludeando Yo lo hacía con la uña, bicho Es la imagen perdida Objeto clave Los dibujitos de la señorita Miren No, no está perturbada para nada Tiene una infancia feliz en la mansión Mamita el dibujo Ni siquiera sé que sea una araña A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho patas, ¿sí? Un octópodo, una araña Una araña, chicos Una fucking araña Y como que no me gustan las arañas ¿Por qué would Maccalfay lock this up? ¿Was he trying to keep Grace from completing the shame? ¿If so, couldn't she have just made another drawing? Eh, tengo miedo, chicos Hay arañas Es que, ustedes no me entienden a mí Cucarachas Alas, tolera Ratón suelo Opa Y ahora Yo me voy para el otro lado Ah, se pone peor Bueno Es que no quiere ir de nuevo para allá No tengo balas, chicos ¿Qué tengo de arma? Ah, tengo el martillo Estamos salvados Estamos salvados Hola ¿Han visto las negras? ¿Qué pasa aquí? ¿Han visto? Ah, lo mismo el martillo Uf, está fiarito, eh Está fiarito, que te calas Ahora Pregunta, pregunta importante, ¿no? Yo no quiero ser así, un loco de mierda Pero ya lo soy, normalmente Estos bichos andan de noche ¿Estas libélulas? ¿O qué son? Porque las libélulas creo yo Que no andan de noche, ¿no? Está bien Yo siempre estoy en los detalles Ya lo sé Ya lo sé Mira cómo hace Mira cómo se lleva ¿Qué son? ¿Moscas inmensas? ¿O son libélulas? No sabía de hacer Pero acá Yo te digo Acá hay peña, ¿eh? Acá si hay un quilombazo Tiene que salir una masa No, paro No, dame, dame esto Yo me llevo mejor que una masa Atente, atente Uy, un cofe ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Mostrate O te meto el coso Y ya sabes que el bomba ¿No? Donde te quepa ¿Dónde está el lucharón? Es que me está poniendo Bastante inquieto ¿Dónde estás? Ah, sabía que te lo voy a dar Sabía que te lo voy a dar Bueno, vamos de cosas Vamos a hacer un trato ¿Vos me decís? ¿Dónde está Grace? Y yo intento matarte De la forma más leve Que posible porque matarte me mata ¿Vas a la desculpita? Bien, vos Siento la sangre que corre por mi cuerpo Trachita, me van a meter Porque te quiere paletar ¡Voy! ¡Voy! Chicos ¿Dónde está la cosa esa? Es que la sienta No me importa ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Hay algún burlador? ¡Dónde está la cámara? ¡Bístalo! ¡Aza fuera! Parece que compartí el poder rango Es increíble Tengo que gastar demasiado bala no tiene muchas balas estoy acá, jugaría, no quiero jugaría pero donde voy viejo, donde ando ah, esta una luz blandida juraría el que prefere linterna ah, donde estas, papulento ah, te estas coniendo te lo voy a jugar ah, amarr que mierda maldita peorís injarra ehh, no dije nada como no, chicos estan viendo lo que yo estoy viendo donde, carajo hay una puta puerta por acá no te puedo creer pero mira que cantidad que hay un insecticidio por favor que son? ya que estan buenitos estos estan amanzados este se llama perro abierto este se llama perro abierto a ver, y si me hace por esta cara no, no, estan amanzados no pasa nada con eso no pasa nada chicas es muy bien por el joystick porque he mandado tres partiditas hoy dame por favor, dame mi masa porque me siento mucho mas común con la masa masa masa, masa que masa aplauda no se ahora vamos a ver la vida no es como yo el toma alcohol en serio, yo tomo a veces la cerveza sin alcohol obviamente si por eso es que hago una cosa a ver abrime la puerta abrime la puerta abrime la puerta se asustó de que este ha grabado puedo ver el mapa bueno estamos estamos en la mansión chicos estamos en una especie de sueño dentro de la mansión que objetivos tenemos ah, podemos grabar antes que nada mandamos en el numero 3 acuerdense, el numero 3 es grabado ok este esta es la habitacion de Grace pero donde la chica esta esta es la habitacion, si si, esta en los juguetitos ponemos el mapa ponemos el mapa bueno si viene un puzzle chicos si viene un puzzle segundito perdón a ver a ver a ver a ver a ver a ver que tenemos que buscar reconstruirte tus recuerdos esto no es no, esto no es no, la ultima claro, no tiene nada que ver esto asi que esto no es entonces dice reconstruir tus recuerdos busca el dibujo en la habitacion de bueno no se que hace con el dibujo pero vamos a empezar a a ver porque no me gusta hacer las cosas que salgan porque si viejo que no, no quiero no quiero preguntarle pero que fea bicho eh que fea muñeca eh por favor como esos niños jugaban con esto tenia mas imaginacion que juguete no se se me entende jajaja claro yo soy viejo pero ya tenia un juguete que tenia forma viejo si no como el juguete con el que jugas vos mira con esto jugas vos ahi tenes mucho dinero tenes mucha plata jajaja a ver no se hay que hay que combinar ah tiene las linitas acá de la podridumbre extra de la podridumbre por ejemplo seleccionamos este y lo movemos tiene que coincidir lo puedo dar vuelta gira ese coincide ahi justo creo como que hasta tengo miedo de que me salga no se porque pero este capa que vaya aca si señor y este capa que vaya aca mmm ahora como dibuja esta chica tiene un don jajaja es raro porque tiene dibujos oscuros que estan buenos y dibujos simples que estan malos ese barco no me gusta para nada el barco coincide o no coincide el barco no coincide me parece o si o si aparentemente si coincide pero no si este no coincide chicos este no coincide aca este coincide aca este coincide aca por lo tanto este da dos vueltas deberé coincidir aca tenemos este coincide no coincide aca no me sape ah salvo que este 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 va aca si este va aca bien en teoría esta chica no se para que lado dibuja jajaja no se para que lado dibuja la la señorita esta este que onda coincide aca no coincide aca veamos este no va ahi tampoco ahi tampoco a ver chicos se nos va a puesto complicati no osea no es dificil pero hay que ver bien porque como que los dibujos no estan este dibujo es de la esta es la mansión no 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 el esta buscando demasiadas vueltas parece si los pongo todo por afuera como quedaria esto no seria imposible si los pongo este coincide aca que coincide aca arriba que raro aca quiero ver si 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 igual el dibujo ese va ahi bueno nosotros tenemos uno por lo menos piano piano osea el dibujo este de la niña va 100% porque esta igual si miren ahi va 100% yo calculo que el autito este va aca si supongamos ahora lo levantamos asi corremos y va va ahi igual este autito va aca del lado derecho ya creo que creo que estaria asi que descartamos el lado ahora vamos a ver el fuerte el gol el gol a ver el gol el gol aca que seria ahi este no coincide una mierda no no coincide no coincide no coincide una mierda y este a ver aca porque este barco el barco coincide aca bien vos bueno tenemos 1,2,3,4 ya estan listos ahora tengo que asi conseguir este chicos si no y si no entonces por pero que me esta contando será asi? es imposible que sea asi este será que este coincide aca? parece que no se ve este es el mas dificil de todo porque no se ve ahhh pero tiene que venir uno de costado no no va este ese capaz que vas ahi? o no se? o aca mmmm ojo ojo el que empiece a ponerse loco porque vamos todos derechitos a la mansión no deberia ser tan dificil y hay que probar y hay que probar viste? es que no queda otra este aca no va si no va ahi este va ahi osea el barco esta bien el auto esta bien el de la chica que creo que es que hay no se esta bien este este y si va ahi a ver este va aca bueno ahora tenemos uno mas un dos tres disculpe chicos que creo que me manda pero no espero que no ahi esta un segundito hola hola espero que haya salido bien el sonido si no bueno estamos estamos al horno mas iba porque resulte como te digo sali hablo con un amigo por whatsapp y cambie obviamente me saque el casco cambie el puse el otro parlante el home puse y bueno y nada ese ahi me cuesta me cuesta pensar que ese es para mi este adonde jorah que aumento esta cosa es que no adonde meterlo es el unico lugar donde pienso este tambien ese va ahi bueno ahi tenemos uno dos tres cuatro y el barquito cinco si nos falta el aranita esta este esta a mitad entonces tengo aca abajo esta es la mansión donde encaja donde encaja este no 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 puede ser que se va a traer es muy raro es muy raro a ver si este lo cambio el lugar aca no tiene la amiga curva en el palo eh entonces esta es la mansión va arriba ¿Será ahí? Sí, este es la más llamo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál estaría siendo el problema acá? Bueno, ahora en este hay que girarla hasta que hasta que pegue. ¡Bien, boss! ¡Bien, boss! Ahora se pone sola. Bueno, ya. Embrujado y medio. ¿Qué es un marco? ¿Un velador? ¿De quién? Ah, bien. ¿Velador soy yo? ¿Otro velador? ¿Otro velador más? A ver, chicos, los que tienen y las que tienen memoria visual. ¿Qué pasó, che? Ah, no, no me he volvido con las puertas, en serio. No, no, con las puertas no. Podés mandar mi moto, todo lo que quieras, la cartera. El muñeco es horrible, escondido. Hay parece que estuviera escondido el bicho ahí con una cuchilla en la mano, miraba un poco más. Pero abrime la puerta, está pasando los límites. Ya está pasando los límites. Ok, bueno. Se dice que... ¿Dónde estoy yo ahora? Bueno, me he perdido. Estoy perdido. ¿Qué clase de alucinógenos, de hongo alucinógeno, comer a tanta gente, no? ¿Qué pasa? ¿Qué grabamos? ¿Cómo estoy de vuelta en el oficio? Jeremy nunca ha estado aquí. Eso es yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para ver eso, para ver eso. Mirá vos. Ok. Buscado, buscado, buscado. Dios, me lo he bebido tan mucho en ese momento. ¿Cuándo fue esto exactamente? ¿En qué caso estaba trabajando? Averigua el caso del trabajador de Cambry. Bueno. Quiero ver si hay alguna cosita más. Nosotros venimos de acá, ¿no? Sí. Y en el sillo... Cartucho de ametrallador. Bueno, cargamos el ametrallador. Me empiezo a sentir un poquito más confiado porque se supone que aquí hay muchas balas. Cartucho de ametrallador. ¿Cuántas anas de estrellas está lleno? La pistola también. Están todas cargadas. Bien, vos. Voy a agarrar la pistola ahorita por los dudos, pero me parece que estamos tranquilos. ¿Me marcó algo acá? Sí, señor. Telegrama. Bueno. Ah, tenemos que abrir el escritorio de Jeremy. Cajón cerrado. Bueno, usa la llave. ¿Qué carajo encontraremos acá? Recorte de periódicos. Un recorte arrugado de periodo de fecha de 23 de diciembre de 1928. Andere, él o vos. Bueno, lo mismo. Ahí tenemos Teodoro Sanders. El mismo que acá. Bien, ponemos ahí. Y seguimos con investigación, chicos. O sea, ahora te vamos haciendo el verdadero trabajo de detective. Antes éramos unos locos. Locas historias. Acá hay alguna cosita que nos sirve. ¿Sí? Alguna molotov, no sé, digo yo. Creo que tengo que figure out dónde voy primero. Esto. Sí, tu prioridad sería para darte un buen descanso, un baño. Me parece. Me incluyo en eso, eh. Me incluyo. Esto es una caja fuerte. Esto es que no vamos, no hacemos los boludos. Toca baño, no hacemos los boludos. Estamos de vuelta en la mansión. No todos, no todos, no todos. Solamente una pequeña, una reducida cantidad de somos unos sucios. No, mentira. No hay nada más relajante que pez un baño. Chicos, por favor. Sobre todo si han estado ejercitando su cabeza o su cuerpo. Que van a empezar a agarrar olores agradables. ¿Qué tenemos que hacer acá? A ver, objetivos. Averigua el caso en que trabaja acá. ¿Pero qué? ¿Qué tenemos que averiguar específicamente? Vamos a tener que ir al tablerito. ¿Eso estaba allá? Averiguar qué cosa. Ese ventilador. Debe hacer mucho calor en este lugar. Ah, acá hay más cosas. Fotografía. Una fotografía de un hombre. Bien. Bueno, es Sander, ¿no? Porque es el que está en el periódico. Sander, no sé cómo se llamaba él. El bueno o mal hombre. Bueno no debe ser porque está investigado. La señora Sander afirma que es su marido. Ha robado un cuadro. ¿Viste? ¿Viste que algo había hecho? Y pretende venderlo. Bueno. Ah, ¿qué? ¿Puedo devolver todos? ¿Robo una tránsita de juguetes? Ah, mira vos. ¿Rapta una niña? Este es un santo, ¿no es? Es un hijo de Ramiret. Y se le doy vuelta esta que dice un sello que pone retirados de Basingstreet. Basingstreet. No sé qué iría eso pero me parece que es un lugar que vamos a tener que ir. ¿Sí? Típico de película de detectives que encuentran unos cerillos o unos fósforos como decimos acá con el tirado en el piso con el nombre de un bar o un lugar. Estoy en la calle. Por... 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 Bueno... a la pared si ese es me es súper cómodo para jugar pero para leer se me complica un poquito veo bien pero bueno se me complica un poquito y si va pasando los años no 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 mientamos no mientamos viejo pero abrimos la puerta dale dale que querés que haga acá así es una mugre esto está todo tirado no sé qué puedo encontrar que por qué caso puede resolver te pones inmediatamente arreglar y acomodar todo vamos a ver qué más podemos dar vueltas acá a esto si era un puzzle vamos a ver el mapa debe ser un puzzle no tenemos un mapa ok no sabemos qué joder hay que hacer para robar un cuadro y vete de venderlo ok que más tenemos acá enloquece y rapta una niña como si fuera poco después roba tienda tiendecida de juguetes niña juguetes y un cuadro comprobar torneo que carajo permiso un segundito sabrán entender como lo está pasando chicos les gusta este juego o no a ver todo no tiene nada que ver una cosa con la otra bueno vamos a dar vueltas como siempre hasta que encontremos una solución a lo ni de dar es indescriptible chicos acá todo se puede romper menos las cosas que nos van a la solución un juguete tendremos un juguete nosotros en el inventario sin saber no una daga no es un juguete no sé si me entiende eso no no con las daga no se juegan con las armas tampoco y mucho menos a ver igual cosa del jugador a ver si me estaba poniendo azul pero no podía averiguar que tenía una voz le voy a poner eso jeremy was calling out for help but combi couldn't figure out where the voice was coming from for a moment combi no tiene que ver chicos no tenemos mucha pista acá una vez más una vez más tenemos poca pista tesoro pirata dibujo ese es el dibujo cartas sin mirar a ver documento esto ya lo vimos nota de la grabación no me sirve o sea lo que que sería esto confía en mi mensaje no para el detective esta es la carta de quien era no nos sirve chicos que será que se dice ah tenemos esta deuda porque estamos volviendo ahora a combi why am i hearing from gloria allen that you got some job at the looney bin you better not be thinking of paying her off before me i don't want to take you for a ride so get me my money i'll be at the maccabean all night if you score some dough or bad mort gloria allen bueno la verdad que no lo sé guarda eso por favor no va a pedir martillazo de los juguetes luego que falta que rompa el juguete que necesitamos para no ser el caso no sé que tendría ser la habitación esta la niña que no la podemos encontrar que no sé que la raptó este hombre y el caso tenemos que encontrar el paradero de la niña chicos debe venir por ahí esta habitación no podemos entrar no acá hay unas llaves pero no podemos agarrar nada voy a poner así para ver si me marca un objeto que nos puede llegar a servir aparentemente no hay nada por nosotros y acá si no ponemos luz hay algo más que nos marque además de la puerta que no tenemos la llave creo que necesito saber dónde voy primero tenemos que averiguar dónde ir bueno Jeremia a ver veamos me recuerda este caso algún niño fue tomado por su padre y dirigió a un estado pero había hecho un error de vender un pintado que su esposa realmente quería a un colector llamado Thornhill para financiar su ventura así es como lo reconozco al menos creo que ok ahora tenemos un hilo el hilo rojo vamos a buscar vamos a buscar el amor que va a pagar nuestras cuentas que nos va a mantener deja de soñar viejo vos vas a trabajar para ella no sé si me entiende y en buena obra en buena honra sin ofender por favor se lo toman bien por favor te digo oh bien vos salimos de nuevo de la ciudad hacía tiempo como se nota que no configuró los gráficos se ve como la cara mía esto ahí niebla no podemos ir ¿habrá una cosita por acá que nos sirva? no lo sé esa bicicletita como se nota que son países que son países distintos del mío porque esas bicis acá no hay o sea hay muy pocas los cuervos ¿se escuchan? hay algo allá ¿a dónde va el hilo? ¿a para qué lado? bueno nosotros somos re heavy y re jodidas y nos vamos para el otro para olvidarte olvidarte unas balitas de armas ¿quién anda ahí? estoy escuchando algo chico esto ya no es un simulador no me deja ir ¿sabes? ¿sabes? no acá se corta nuestra pero ¿qué te pasa re heavy? yo estaba haciendo vandalismo no pasa que tengo que probar el juego a ver si las cosas se rompen un buen juego todo se rompe y acá no se rompe nada mira 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 por más que yo me esfuerce por hacer un buen vandalismo no se rompen las cosas pero ¿qué pasa? no puedo no me genera feliz un jamón viejo un jamoncito ibérico no estamos no estamos en España así que olvídate ahí tenemos que ir balas yo creo que se ve más cosas por acá balas cartuchos ametralladores están las herramientas cargadas pa 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 todo cargado bien boss tenemos vidas tenemos martillos estamos completos tronje ah este lugar vamos a esperar un poquito antes de entrar la gente se ve que es media sucia porque no limpia los vidrios ¿viste? y de paso cañazo bueno acá hubo un choque hay una escalera allá ojito me gusta me gusta me gusta que es un lo es el herido de arte fino no limpia los vidrios Thornhill no era un malo pero tenía principales que le mantiene de dar información sobre sus vidrios así que necesitaba algo de convicción ¿dónde estás viejo? bueno cada caso no puede ser seco devolvíle a Nini maldito que es una ah una pluma no en el próximo capítulo voy a configurar la 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 se está jugando se está jugando bien pero bueno realmente le podría poner un poquito más agarré más balas ¿cuántas balas tengo ya todo esto? oh siete de escopetas ¿pero qué se va a venir? bueno ¿sabes que algo ven de estos cuadritos? de la ley de arte vamos a revisar bien chicos no quiero olvidarme nada o si hay una puerta por destrabar acuérdense una cosa atente siempre a los detalles de Alon porque cuando te pasaste algo después estamos como estuvimos en el capítulo anterior que no encontramos esto o que por ejemplo te tira una info basado en el primer capítulo como por ejemplo en la tarjetilla el código de tarjetilla de investigador así que atente al detalle bueno vamos andemos andemos yo sabía que tenía que ir por escalera ¿qué hay acá abajo? bueno vamos chicos si pero no tenga miedo no pasa nada en serio este hombre este hombre se va a convertir en una especie de super monstruo nada más le van a salir tres cabezas por el trasero nada más no se sienten no se sienten no se sienten no se sienten Mr. Saunders had sold a valuable painting to Thornhill hoping the money would carry him to wherever he was going the painting now leaning on an easel in Thornhill's bedroom had certain mesmerizing gloom that seemed to call out to me telling me I was needed for something important I felt myself falling into the painting only being brought back by Thornhill thrusting an address to a hotel St. George into my hand and asking me to get the hell out I don't remember this at all but I can't say it didn't happen Hid었습니다 S3 ya sabes que mando acá acá mando S3 S3 get no te sigo pegando no más porque ya esta en el piso Jajaja No, no soy violento para nada. Lo que pasa es que estuve problemas desde niño con la violencia, nada más. Me hicieron bullying. No, la verdad es que era todo lo contrario. Y a las personas de grande, que bueno, yo me portaba muy mal cuando era chico. Era tremendo. Yo no sabía que me portaba mal, pero bueno, de alguna forma me lo hacía. A las personas que, digamos, sin querer, queriendo, le hice de alguna forma, a una molesta o algo, le fui y pedí disculpas de grande. Y les juro que a uno se le cae una lágrima, chicos. Así que vamos, que esas cosas no se van a olvidar. Chicos, chicas, hablo para todas las edades. O sea, pedir disculpas, todos nos equivocamos, pero pedir disculpas es muy importante. Para nosotros mismos y para los demás, ¿eh? No importa cuántos años han pasado. Sí, pero... Hagan derecho, o sea, no sé, hubo una vida. No sé, parece un alcohol, ni una ni la otra. Es así. Como también el hecho de aceptar que vos te portabas mal, como en mi caso. Hay una muñeca ahí. Ay, qué bonito el cuadar, che. Pero a mí, amigo, le gustaban las flores a este hijo de Renina, ¿eh? Mirá la decoración, mirá. Una trompeta de guerra, clarín de guerra. Una guitarra española. Aunque ya la vemos que la hemos adquirido en todos lados del mundo. Ah, en sigilo. No me digas que se comete en sigilo este juego. Bueno. Ay, es que, chicos, yo me tropezo muy seguido. El sigilo no va conmigo, ¿eh? Vamos a grabar. No me desgrava. Ok. Calladito. ¿Quién anda ahí? Es que te van a pegarle. ¿Cuántos son? Uno, dos. Pero son dos, nada más. La verdad, despacio. A ver. Mirá de acá. ¿Ves qué? ¿Y dónde va el hilo? Y... Voy para allá. Es que tengo que ver ese luz también. Ay, que estoy en una cama de peor el bicho ese. Porque es muy feo. Me la tengo que aguantar. ¿Y eso qué hay allá? Es que yo quiero ver qué hay allá. Es que está hecho para que yo vaya a ver. Está hecho para que yo vaya a ver. Voy a ir, pero después. Voy a ir. Voy a ir. Voy a ir. Tranquilito, tranquilito. Y vamos a tirar los chicos despacito, tranquilito. ¿Dónde va a ir la mierda? Encima está todo sin embargo. ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado de que viene! ¡Me entiende, viejo! ¡Dale, bolillo! ¡Es por aquí! ¡Qué arma! ¡Atizado! ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Ah, un arma! Bueno, agárrala. No, dame un atizado. ¿Esto es mío? Y tengo que buscar otra cosa para lanzar para este lado, para que se vengan para este lado los hijos de Ramil. A ver. ¿Dónde va el hilo? ¡Ah, quiero ver el hilo! Es que es un quilomón de... ¡Uuuh! ¡Mi amor! Está ahí, mira. El hilo viene para acá, se va para allá. ¿Y esto qué son cables? O después vuelve para allá. Ah, no, no. No, no. Está fumado vos. Está afectado la cerveza sin alcohol, claramente. Agarramos esto que está acá. Lo mandamos por acá. Ah, no, no, no. Es decir, no ve la linterna. No le ve la linterna. Dale, dale, mándale. Mándale, viejo. Dale, tú puedes. Podrías un poquito más rápido, hijo de Ramil. ¿Para dónde va para allá el hilo? ¡Ay, es que es muy lardo el hijo de Ramil este! No tengo el lado pegado. ¿Dónde está el otro? ¿Es el hilo para dónde va para allá? Vamos, tiramos para allá. Ahí está. Obviamente. Nosotros siempre andamos con una suerte. ¡Ay, no! Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¡Ay! Por amor a Dios. Pero el hilo es re largo, ¿eh? No me puede agarrar. Porque estoy ahí en todo el bondi. ¡Hill! ¡Mucho mierda! ¿Qué es esto? No me veo que hay en todo el bondi. Hay armas. Ay, no, es un tranvía que... Acá sigue. Calladito, calladito, papá, ¿eh? Calladito que nos mueren las bolas. Es que... Guardar partida. Tres hay un guardón, ¿no? Vamos con el cuatro. Me voy a estirar un cachito. ¡Uy, cómo sonó! Es que el sigilo me, 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 me incomoda. ¿Sí? Yo cuando llego mi casa hago un ruido, chicos. Es que hago un ruido. ¡Oh! Si cae una cosa por acá, ¡pum! Si cae otra por allá, dejo las cosas acá, ¡pum! Todo. O sea, no es que ando golpeando las cosas, pero... Genero... Una basura acústica que es más o menos... ¿Esto qué sería? Bebida. ¿Sí? ¡No! ¡No! Tocó el timbre, no, no. ¿Este qué le pasa? Ah, sí, toqué tal el timbre. No, no pasó nada, bueno. No pasó nada. Che, ya puedo dejar ando en sigilo porque estoy cansado, la verdad. ¿Este qué es un arma? No, 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 agárramela, agárramela, el atizador, me gusta más. O candela, bro. ¿Cómo se hizo el daño de cada uno? Vamos, gente. ¿Qué le pasa a Lalo? No, no, háblame en sigilo. Es que nada, lo que me da la misma, ella me harté. Si era por acá, cálculo. No tenemos mapas, bueno. Bueno, qué bueno que lo pasamos toda esa parte, ¿no? La verdad que estaba dura, estaba dura la parte de la cita esa. La de la caja fuerte. Los puzzles en Laron son... Son de buena imaginación. Tienen talento los giles, esto. A ver si hay alguien ahí. Hacemos bandarismo. Claro que sí. No lo hagan eso en su casa. A ver, toma. Toma, en la cara. Claro que sí, hacemos bandarismo, giles. ¿Pero qué te pasa, vos? No, no me vas a decir que no hacías maldades vos también, ¿eh? O no haces maldades, vamos. Las maldades son muy lindas. Siempre y cuando no molestes a nadie, ah, acá está. Seguimos de la historia. Sí. Sobosta. Por hijo de rabia. I owe the money, a lot of them. I can't remember what for. Probably some dumb gambling debt growing in size for each payment missed. I punch one of them out. I sent the others packing. I sent the others packing. I was a stupid one. We came back. In the grave numbers. Estoy cruyendo cosas, chico, ¿eh? Mira, voy y estoy cruyendo cosas. Ya me viene, ya. No, ya me viene de arme. Nada más, nada más. Nada, no señor, no señor. ¡Aaah! ¡Rodriguez, saldría, saldría! ¡Uy, me lo dio! ¡No, apunté a este lado, tonto! Oye, ¡ay, me lo da, me lo da! ¡Maldito perro abierto! Carga las armas, por favor. ¡Yeremy! ¡Yeremy! ¡Carga el arma, no! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Cómo puede ser que se está empaspado la mano? ¡Ah! ¿Viste? Ya te dije. No me moleste. Se te está yendo la mano. Y ahí está. Te comito un coño. ¿Qué viene gigante sin cabeza ahora? ¿Esto qué? Es Sleepy Hollow, che. ¡Viejo! Cuidadito que estamos con armas, ¿eh? Estamos cargazos hasta la... A ver qué tenemos ahora. Voy a usar la pistolita porque tiene muchas balas. Dejé cargada la... Sí, sí, dejé cargada. Está cargada. Mmm... Menos mal. Hay que revisar siempre. Se me sube la vidi rubina. ¡Ay! ¡Ay! Maldita. Te voy a esperar que no te acabe. Eso te voy a dar acá primero. ¡Tama! ¡Tama! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ojo, eh! ¡Eh! 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 ¿Cuántas balas? ¿Cuál es el tipo de culinita en el caso? ¡Tama! ¡Uh! 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 Se procede maldito monstruo de que eroso! ¡Ay! ¡Me pegue, me pegue, me pegue! ¿Pero cuántos balas necesitas? ¡Tama! ¡Tama! ¡Cifra! ¡chain! Letizador no me gusta. Vamos a ser sinceros. ¿Dónde está la masa? ¿La pala? ¿El pico? ¿Qué es esto? ¡El retizador! Es que letizador no va conmigo. Eso no, 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 no... Mmm... Me quedo demasiado liviana. Dame un arma como la gente, carajo. No hay más nada acá. A ver, ¿y esto qué es? No hay nada. Lo tiramos por los dudas porque la verdad es que ya se me hizo... Se me hizo como una especie de deporte revolver botella. Muy terapéutico. Yo mañana voy a trabajar, pero voy como nuevito, te digo, ¿eh? ¿Cuántos botes de revolio allá? Y unas cinco, una estatua. Que la verdad es que no me gustaba. Un mal gusto el artista que hizo eso. Pero un mal gusto... ¡Ah, loco! No sé por qué. No hay balitas ni nada. Estamos siguiendo el hilo del amor. Nosotros hicimos el hilo de rojo. Pero en realidad lo que estamos siguiendo es mi hijo... ¡Renito! ¿Quién era ahí? Le voy a disparar porque quiero nada más, ¿eh? A ver... Panuelo... Curioso... Ah, bueno... Usaba panuelo también, bueno... Dice... Ya no me puedo esperar más nada acá. Este juego tiene de todos los terrores que ha habido por haber... Bueno... ¿Qué quiere que te diga? Factura de lot... ¿Has podido crear una factura de lot en fecha del 21 al 25 de diciembre de 1928? ¿Para qué quedó? Bueno, después la vemos bien. Bueno, a ver... Balitas... Cartuchos de ametralladora... Sí... Bueno... Lo encontré... En el hotel ledger... Lo reconocí... Lo escribí... Lo escribí... Ted Stryker... Fue él... 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 Bueno... Se ve que le paguen con bala... Pero bueno... Bienvenido... Se ve... Eh... No sé... Ya quería buscarse... ¿Dónde está ese hijo de Ramil? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Narigón? ¿Dónde estás? Alta rata, mira... Anda, quédate a dormir vos en este lugar... Eh... Vamos a guardar... Haciendo las cosas ordenadas... Eh... 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 Ahí está... Gracias por la guantar, chicos... A ver... Siguiamo con esto... Eh... Que le hace un safra... Eh... Lucecita roja... Esto... Esto ya no es un hotel... Esto es un... Hotel que empieza con M... Un motel... Si... Bueno... Si hay un motel... No me hagan hablar... No me hagan hablar... No me hagan hablar... No, no... No, no... Es como lo acá... Es como lo acá... Que me revienten el video... En... En la cabeza... En la cabeza... Eh... Tarjeta de visita... Tarjeta de visita... De... Ah... Bueno... Vamos a ver... ¿Se puede dar vuelta? No... Pero no me he encontrado con ellos aquí... Debería haber seguido a ellos... Pero ¿Dónde? ¿Qué cara? ¿Cómo estás contando? No lo entiendo bien... No quiero entender la historia... A ver si me entiendo... No, no quiero entenderla... Básicamente no quiero entenderla... Está bastante rarita la cosa... Tienes un mapa... Y un hilo... El hilo rojo, ¿no? Ah... Tenemos un nuevo puzle, chicos... Eh... Pero en este caso... Pero en este caso... Pero en este caso... ¿No podemos interactuar con él? ¿O sí? No, no se puede... No se puede... Averiguas a dónde fue el secuestrador... Qué hijo de mira... Eh... Listín telefónico... A ver... Listín telefónico... Listín telefónico... Telefón negocios... Branding school... Es... School... School... Bueno, ok... Sí... Lo tendré que poner acá también, ¿no? Sí... Ahora sí me deje interactuar... A ver... Movemos... Otro puzle, chicos... El hotel, ¿dónde está? Tres ubicaciones... Tengo que cambiar estas dos, entonces... Los pongo de vuelta, a ver... Los pongo de vuelta, a ver... Ah... Ahí está... A ver... Ponerse en contacto con el señor Robin... Trescientos pesos del año... Trescientos pesos del año... Bien... Ahí sigamos, a ver... Pa... Lo damos vuelta... Psiquético de Darceto... Nueva Orleans... Luciana... Interno de Will... Eh... De Flor y de Buena, a ver... Y acá abajo... La nota pone... 350... Por el contrato de... 15... Por el cuadro de... Ah... Está el cuadro... Está bien, bien... ¿Qué contrato está leyendo? Sí... Me ha afectado la cerveza sin alcohol... Eh... Valería de Arte... ¿Cómo sería acá el tema? Es que yo no pido ni post en el mapa... ¿Tenía un lance? ¿Sería el pueblo? Que hay que memorizar si las... A ver... A ver si encontramos... Debo haber algo más... Si por ahí ve el mapa... El lilito rojo... ¿Pero qué me estás contando? Tienen cada idea esta gente... ¿Qué se supondría que yo debo hacer? Sí... ¿Qué pasa? Hay que escaper... Debería la casa de la vida... En Nueva Orleans... Para encontrar algo mejor... En Tallahassee... Y él tomó su hija... Con él, hacia la llamada... La voluntad de mi... Pero le dieron. Lo he dejado. Lo he asimito... Julio en la cita de la abierta de la abierta de la abierta de la abierta... La abierta de la abierta... Bueno... Chicos... Entonces... ¿No quedó una barierta? No... No... ¡No! No. Este es donde me quedé con ellos. Este es lo que me quería revisar, pero todavía no lo veo. ¿Qué me olvidaré? No, pasé por el pantano viejo Mira que lindo que se ve Nos pescamos algunos pescaditos Che, que mal que no se puedan romper los objetos De verdad lo digo No es por criticar, por criticar Pero que mal que no se puedan romper los objetos De verdad lo digo Porque, viejo Es un detalle importante Todo sea una crítica constructiva, ¿no? Tengo un mapa ahora, obviamente que no Claramente Oh, un hacha, menos mal Porque ese atizador ya la verdad es que me da ni tan avanzado Es que no me da seguridad ¿Te cargas el escopete? Sí, señor Siempre te cargas el escopete ¿Qué es lo que hay? Ve a ver, qué loca historia habrá Bueno ¿Derecha o izquierda, chicos? Rápido, rápido ¿Derecha o izquierda? ¿Eh? Izquierda Si me hubieran dicho derecho Yo iba por la derecha No sé, la verdad Es todo tan confuso en este juego ¿Dónde estás, maldito? ¿Eh? Bueno Hicimos bien de ahí para acá Más cartucho de metralladora Todo tempró ¿Qué? Todo tempró Bueno Otra Ah, esta porquería No No Creo que le saqué la mejor foto de su vida Creo que le saqué la mejor foto de su vida Fue un Fue una selfie perfecta la verdad Ay, mejor no podré desarmar ¿Qué querés que te diga? Un escopetazo a 20 centímetros Si sobrevive eso ya viejo No sé qué Bueno Hicimos bien porque se ve que tenemos que buscar el tótem Así ya nos vamos a reventar todos los charracos A ver Tenemos de vuelta la misma No, allá tenemos neblina Así que Bueno, voy a ver si hay duro Se ve un botín No puedo ir de esa manera Bueno, pero Podría explicarte si hay una cosita también No sé si me entiendes ¿Nosotros de dónde venimos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Voy a poner derecho Porque voy a moverle la espalda Oh no Fue ella todo el tiempo Jodime Jodime Voy a moverle la espalda No 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 Te veo que me reconocí. Me parecía un poco diferente de esa época, supongo. ¿Es algo que esto real? ¿Cómo lo dices? Este día... ...y tan mucho está ocurriendo. No puedo... Creo que perdí mi cabeza. ¿Puedes me disculpar? Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. No creo que me 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 lo agradezco. Te lo agradezco. No quiero que suceda. Lies. Más lies. No, realmente. Pensaba que era un buen hombre por la mano de ti. No sabía. No sabía que ella no le preocuparía... ... de ti. No sé cómo funciona esto. ¿Qué es esto? Alguna forma de... ...admisión de maldita. Tal vez de aceptación. Es lo que el hombre oscuro quiere. Supongo que miramos que mi padre mora de nuevo. ¿Crees que él es vivo? Yo sé que él es. Él está ahí. Por miedo de que no sea capaz de salir. Por miedo de que no sea capaz de salir. Por miedo de que va a morir con su hija de nuevo. ¿Qué estás diciendo? Tenemos que salvarlo. ¿Nos? Hazlo tú mismo. Estoy ahí ahí con él. ¿Recuerdas? No, no. No, no. No, no. Es que son todos tres. Hasta los niños están locos. Busca la forma de levantar el puente. Pero si levanto el puente... ¿Qué es esto? Poco le importa. Debe tener su razón. Bueno chicos. Nosotros no vamos a concentrar en nuestro. A ver. ¿Estás ahora? Pero claro que sí. Pero claro que sí. Le damos con el M16 y aquí lo reventamos. No sé, la verdad es que no me cae muy bien el borrachín ese. Así que... O sea... Hay que salvarlo y cubrarlo. Sí, pero... ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Ah, está buenísimo este nivel, ¿eh? ¿Sí, si le pego el cuervo? ¡Ah, cuervo! No, no le pasa nada. El cuervo es inmortal. ¡Ah, qué padre! Hache. ¿Y yo qué tenía? Hache. Bien bueno. Mierda, eh Bonito el lugar para vacacionar acá ¿Qué me contás vos? Yo quiero las pilas que usa Jeremy En su linterna Que duró no sé cuánto tiempo No lo hemos cambiado todavía No sé si me entiendo Son las mejores pilas que he visto en mi vida Mierda No vamos a hacer ningún chido pero Es mejor que el conejito Esto debe ser con el operador de la pared Ok No está sucediendo Como si algo está detenido Disculpen, chicos Bueno Sigamos Cartucho de escopeta Que es un licorcito Oh, sí Zappi Pimbo, eh ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ir a grabar, chicos Antes de que nada No se puede grabar Ah, pero ¿cómo? Pero ¿qué? Conby had run their car off the bridge He pulled Grace out of the sinking car But left her father to drown He could have saved him There was time He just chose not to Instead He took Grace back to New Orleans And collected his paycheck Ok ¿Puedes saltar para aquel lado, viejo? ¿Puedes saltar para aquel lado, viejo? Aparte de las enredaderas Ah, bien Pegué un grachas ¡Sí, bajo! ¡No! ¡Ah, salí! Ahí, la enredadera ¡Azón! ¡Era mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Woo! ¡Ahí! ¡Ah, viejo! ¡Ponemos! ¡Ponemos! ¡Ah, maldita! Che, con el gong que se complica, eh ¿Y ahora qué tengo que hacer? No sé Me voy a quedar adentro con los tubos Están trancados estas cosas Es que está todo viejo acá O sea No, no voy a cambiar el H Me gusta el H No sé, era muy grande pero es muy filoso Ah, ya veo esta enredadera, chicos ¿Qué pasa contigo, hermano? Ah, leí otro Vamos, que estamos carando enredaderas ahora ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Salí de ahí, mi charraco! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Que si no se va? ¡No, no le pude pegarle dos juntos! ¡Jajaja! No quiero gastele esta pala ¡Pero guantana! No quiero gastele esta pala ¡Pero guantana! ¡Uuu! ¿Lo he dormido? ¡Bipbo, eh! ¡Jajaja! Me da un pedazo también ¡Toma! ¡Maldito! ¡Toma! Me da un poquito de ajote, ¿no? que se mueva así ya... ¡Sia! ¡Sia! ¿Qué dijo que no pude leer? Ok, ésta es porque alguien me quiere atar yo no lo veo ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No se cae el viejo Se bubio No, 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 que dure Chao, en su casa Y vos que onda Uy, le cae bueno No, yo lo empego a mi Bueno, voy a agarrar la mitad de la hora Vale, no quiero otra chicos Pero se esta volviendo ya una ¿Hay otra mas? Bueno, vamos a ver la mierda Ya me voy a gastar todas las balas Que objetivo es mi? A ver Digamos que no pueda entrar Vamos a volver a esquivar la cosita Porque esto Bueno, así lo que vos quieras Que no me moleste Ah, vas a entrar encima Sabes lo que le paso a lo ultimo que entro ¿No? Eso le paso Ah, debe haberlo Te enredadero entonces No seas pesada de loja, en serio Viste que mierdes Uhhh Que coso pensado ahora ¿Dónde estas? No puedo leer los carteles chicos No se que joder que tengo que hacer acá Ah, ¿Tengo que bajar por acá? ¿Estas seguro? Yo dije que le te pido un golpe Mami, que estas bastante grande Te ha hecho una anciana No puedo bajar como recién habido No, no puedo Es que esta viejito de acuerdo Hay que respetar la edad chicos Les juro Cuando menos lo piense le va a empezar A doler las rodillas por lo menos Esos días de humedad Una pesada Una pesada y ya se vuelve eso No te me quebre viejo No te me quebre Probablemente tenemos que Uhhh Te copiste ya Pasa abajo Pa 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 Si Saludo junto a ver Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Uhhh Me lo dio, me lo dio Me lo dio el malo Bueno, queda uno solo Vamos Edward, tu puedes Solamente tienes que cargar más rápido Nada más que estar Me ha sacado vida Uhhh Me ha sacado vida Te va a botar un traguito de hueste Y ahora A donde Tenemos que ir a buscar las armas chicos Interesante este capitulo eh Desde todo punto de vista Se me huele que es por aca Se me huele que es por aca Se me huele que es por aca No se Eh, que es esto Ah, es tiratizador Y la niña que pasó Se fue después Y si no se fue se cayó O sea No se si me huele Un segundito Bueno, lo dejo así No tenemos que pasar nada No se si me huele que es por aca No se es por aca No se es por aca Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Just be careful. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Pará, pará, déjame ver un cachito. Estaba afectando las cosas que decía. Es decir, no le quería hacer la lobotomía, obviamente porque era de última instancia, pero realmente casi se queda sin remedio porque realmente le estaba afectando, como nos está afectando a nosotros en este caso. Que aparecemos en un lugar, aparecemos en otro. ¿Qué? Che, pará, pará, ¿dónde estamos, che? ¿Estamos en la mansión o estamos en un sueño nuevo? Ya tengo un locuro, no estamos en la mansión. Tengo un... Mirá, ya estoy confundido también yo. Entre la decoración, que mamita mía, ¿no? Me esos cuadritos he puesto uno del otro. ¿Qué? Mmm. ¿Cómo vivía la gente? ¿Qué cuartos era? Vamos a revisar los cuartos. Nosotros estamos del lado derecho. ¿Sí? Y vamos a entrar a la habitación de Grace, chicos. ¿Hace el 97? ¿Dónde está el 97? Ah, qué me importa. Ah, es que hay que sí o sí ir. Bueno, vamos a ver entonces la habitación. ¿Dónde está la habitación del doctor ese? Ahora cambio de color. Bueno, no nos fiemos de nadie porque el oso sigue estando ahí, chicos, ¿eh? Ese oso en algún momento no va a querer comer. ¿Sí? Y el ciervo ese también va a salir de la pared y nos va a meter un cuernazo. ¿Sí? ¿Qué me estás mirando vos, eh? ¿Qué te pensás? ¿Qué me doy cuenta que estás vivo? Ya todo el mundo lo sabe. Vos estabas movido para este lado. Y ahora estás para el lado derecho. No somos tontos nosotros, ¿eh? Así que tenés mucho cuidado con el sector de la pared. Si yo te lo puedo hacer. Bueno, te voy a dejar vivo por ahora. Pero esto no queda terminado, ¿eh? Sí, me está afectando a mí. Ah, ¿la habitación de quién tenemos que ir al final? En su piso. Ok, tenemos que ir al piso del Dr. Gray. Vamos a ir al mapa. Apartamento del Dr. Gray. A la derecha es apartamento de Marillo, chicos. Calculo que será ahí. Tenemos que ir... ¿Nosotros dónde estamos? Creo que ya sé cómo ir más rápido. Creo. Pero acá las puertas se cierran. Está un desastre. Era obvio. No iba a ser fácil. Estoy escuchando voces. No me gusta para nada. Voy a grabar. No se puede grabar. Pero ¿por qué? Tengo que aguantar esto. Es demasiado para mí. Soy una simple persona, nada más. Y no me gustan los de aquí. Porque soy uno de las paredes. ¡Cállate! ¿Qué te pasa a vos? ¿Eh? ¿Qué no te gusta que andes por acá? Porque no me importa que no te guste. Yo voy a andar lo mismo por acá. Sí, así te estoy diciendo. Y así vas a hacer. Están todos locos acá. Por favor, yo me siento loco yo. ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién dejó esto tirado ahí? Un cuadro horrible. Chico, ¿qué hora es acá? Yo tengo que comer yo también. Bueno. Vamos a ver cuánto aguanto sin comer. Mal no me va a hacer, eh, miren. Tengo las reservas acá. El departamento debería estar sin mal. Ay, chico, estamos cerca. Justamente irá acá. Help me. Ayuda. No me va a hacer, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ah, te contesté robando. No creo que el Dr. Gray me apreciaría a nosotros snooping around. No pasa nada. Esto se hace tan extraño. ¿Qué quiere que te ayude, Emily? Guiño, guiño Hagan cambiado la cámara, mira Libro falso, objetivos clave Libro falso, objetivos clave Es un libro hueco Ah, a ver Pero, ¿qué hay adentro? O sea Ah, lo lee en los huecos, está bien Debe ser algo así No hay un libro Es una llave ¿Qué hiciste? Estaba simplemente rearrangiendo los libros Bueno, vamos, vamos a ver Digo, Emily Che, tiene aranes y morcillos con este hijo de Rani, mira Y un mapa mundial acá Ah, ese reloj me gusta Ojo, eh Lo que quieran decorar su casa en estilo de los años 30 Ya saben que vienen con vampiros, aranes y un par de cosas Creo que estoy empezando a entender Dr. Gray está tratando de alguna especie de delusión Mira los símbolos ahí Lo han hecho de la estilo de antiguo, chicos Qué lindo, me gusta Estaría bueno hacer el Alon, sí Aunque no, bueno Voy a esperarte a que saquen la remiterización De los siguientes Alon, porque Sí, eres de la ciudad, ¿no? Sí, sí ¿Qué? Y tú obsesco sobre ellos Here, take a look Is he... Oh, he is the author No, I'm not a therapist, guys It's a wonderful book I read Morea Bonifero It's a magnificent book Life changing even The real one is long dead But I like to think of him as my friend My most beloved friend I see Do you often do this Fantasize about people you read about No, no Well, there is Jacob Who is Jacob? Turn to the last page Oh, it's a newspaper article The Prisoner of Ice Jacob Van Ostart Is he also your beloved friend? Oh, no, Doctor Not at all He is the fire that fights fire Yes, I think it's clear your overstimulated imagination This mania needs to be tempered for you to live a normal life I know your family calls it the heart would curse But I want you to know that there is nothing supernatural about your condition It's all inside your head And with that, I'm very qualified to deal with In time, you will be cured In time, in time Yes, in time we will exercise all your demons All the dark men Yes 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 Please, Mr. Hartwood Calm yourself What happened? Oh, don't you worry your little head about it, Miss Hartwood Your uncle and I just had our first breakthrough Don't advance Of course, when you shout It's because it's already It's a point that you don't have What madness What madness That mark on the floor looks like talisman positions But from which direction should I look at it? Well, look at the talisman But, 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 I already got a little hungry But, but, I already got a little hungry So, I think I think The Mr. Edward and Emily They will go out here And we will leave it here And we will go out here And I will comply with my promise Yes We have passed Yes Contra viento and marea And also with those who For me asked No, I don't know if they asked me Well, for the job I don't have a good support So, in fact Chicos Chicas Muchas gracias por estar ahí Les mando Un besito grande Si? Un abrazo Gracias por su Por su cariño Por verme Eh? Gracias por eh Por sus likes Por eh Compartir mi contenido Que la verdad que Me encanta hacer esto Y si ustedes me ven Y me apoyan todos Mucho más Así que nos vemos la próxima Chicos Gracias por estar ahí Nos vemos Chau, chau, chau 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 Chau